¿Kadir? Me da mucho gusto verte. Hassan volvió. ¿Qué dices? ¿Estás hablando en serio? Así fue. Cuando me dejaste en casa, llegó poco después. Pero estaba devastado. Creo que tuvo una pelea con su abuelo. Preguntó si había lugar para él en la casa. Pero volvió. Y fue gracias a ti, Kadir, te lo agradezco. En verdad. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. No hay de qué. No hay de qué. Nadie en la vida me ha ayudado tanto como tú. Y por todo eso que has hecho, me gustaría darte un regalo. Tal vez, invitarte a cenar. En realidad, yo debo disculparme. ¿Por qué? Sé que mi madre fue a verte. Por eso no aceptaste el dinero. Eres tan considerada que... No quisiste decirme. Lo siento mucho. No, Kadir, no tienes por qué disculparte. Y la señora Zuna tenía razón. Si hubiera aceptado, me habría sentido muy avergonzada. Pero mira lo que pasó. A veces solo tienes que dejarte llevar. Hassan me eligió otra vez. Felicidades. Salí por la medicina de la señora Kerimán. Debe estar esperando. Te lo agradezco, Kadir. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo es posible? No sé cuándo fue que te ocultaste bajo mis párpados. ¿Eres tú quien me hace sonreír o era mi destino? ¿Sabes? En medio de nuestro sufrimiento, el destino nos da motivos para sonreír. No sé cuándo fue que te ocultaste bajo mis párpados. ¿Tú eres ese motivo? ¿O cómo te explicas que una fotografía puede oler a ti? Sí, mi amor. No sé cuándo fue que te acercas. Te amo, Gulperi. No sé cuándo fue que te acercas. ¿Cimit? No, buenos días. Buenos días. ¿Quieres? No, gracias. Qué agradable sorpresa encontrarte. Iba a la oficina y se me antojó uno. Estoy buscando empleo. ¿Necesitas trabajar ahora? No, no es para mí, es para Hassan. ¿Y la escuela? Es que no quiere ir a la escuela el señor. ¿Y vas a permitirlo? Por supuesto que no. Hablé con él, pero no quiere. Tiene que estudiar y aprender a salir adelante por su propio esfuerzo. Debe bajar de las nubes, lo sé. Entonces tendrá que volver a la escuela. Siento pena por Hassan. Le ha dado tantos problemas a su madre que ahora no hay salida. Oblígalo. Al final acabarás por convencerlo. No, no, no quiero obligarlos a nada. ¿Recuerdas que con una sola mirada nuestros padres nos hacían obedecer? Pero no puedo imponerme, son muy listos. Es imposible que no me respondan. No lo sé, Kadir. Tampoco quiero eso, solo quiero que ellos vivan y aprendan. Intentaré diferentes salidas. Eres una gran madre. Cada día me enseñas algo nuevo. Vivir y aprender. Es muy cierto. Es una buena idea. En fin. Estaré pendiente, ¿de acuerdo? También pensaré en algo para Hassan. Bueno, ya hablaremos si no funciona eso. En medio de nuestro sufrimiento, el destino nos da motivos para sonreír. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. El señor Kadir está en una reunión. Señor Kadir, traté de detenerlo, pero... Está bien, te puedes retirar. ¿Qué pasa ahora? ¿Cree que ha ganado? ¿Hijo del fugitivo de Jairi? Siéntese, señor Jacob. Es lo que parece. Espero que se recupere. ¿Qué es lo que va a hacer, eh? La verdad tiene ese desagradable hábito. Tarde o temprano sale a la luz. Las mentiras nunca llevan muy lejos. Me las va a pagar por esto, se lo juro, abogado. Mi nieto se puso en mi contra por su culpa. Pero, ¿qué cosas dice? Todo lo contrario. Míre lo bien que ha educado a su nieto. Un valiente, una bala perdida. No le debe nada a nadie. Pero, ¿qué pasó? Que todas estas características acabaron por volverse en su contra. ¡Silencio! Escúcheme. Pagará por todo lo que ha hecho. Quien se interponga entre mi nieto y yo es mi enemigo. Gulperi y usted, desde ahora para mí representan lo mismo. Agradezca que no le hablé de la muerte de su padre. No puede hacerlo. Porque le aseguro que no tiene ninguna prueba. Está tratando de jugar conmigo. Aléjese de Gulperi y de sus hijos. O ya se enterará si tengo o no pruebas. ¡Burku! Investiga todo lo que puedas de la muerte de Yub Tashkin. ¿De acuerdo? Está bien. Incluso envía a Recai a Tashkin Han para que pueda investigar. Bueno. El asesino de Yub Tashkin pagará sus cuentas. Está bien, señor. Peñicel. ¿Conoces a un tal Jairi, el fugitivo? El artesano, el padre del abogado Kadir Aydin. Sí, señor. ¡Búscalo enseguida! Como ordenes, señor. ¿Dónde está el auto? Aquí, cerca del estacionamiento. ¿Por qué no te acercaste? Está prohibido estacionarse, señor. Oye. ¿Te acuerdas de mí? ¿Usted cree que podría olvidarla, abogada? ¿Vives en este edificio? Así es. ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? Me alegra mucho verte aquí. Tenemos un asunto pendiente. Hace días que no logro conciliar el sueño. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Comenzamos con el pie izquierdo en la estación de policía. ¿Qué otro asunto podría haber entre tú y yo? Pues, no sé. ¿De verdad usted tiene algún problema conmigo? Estoy haciendo lo mismo otra vez. Ha sido testigo de mi nerviosismo dos veces. En verdad, discúlpame por eso. Es que tengo problemas serios con mi esposo. Deseo que puedan arreglarlos. Que todo sea para bien, ¿qué le digo? Gracias. Vine con una amiga para tomar un café. Oiga, ¿quién es su amiga? Tu tío trató de violar a tu madre. Buen provecho. Gracias. Ya que decidiste no ir a la escuela, entonces trabajarás. La cadena de hamburguesas que está a dos cuadras está buscando empleados. Llenan la solicitud y te harán una entrevista. ¿Lo dices de verdad? No sé, ¿te parece que estoy bromeando? Sabes que no puedes vivir así sin hacer nada. Muy pronto vas a necesitar dinero. Niégalo si no es verdad. Sí, por supuesto. No tengo dinero. Sí, yo tampoco tengo dinero. El refrigerador está vacío. En esta casa casi no hay nada que comer. Hijo, tienes que asumir tus responsabilidades. Ahora eres un adulto. ¿No eres el hombre de la casa? Debes ir a la escuela. O si no, tendrás que trabajar. Ya que tomaste una decisión, no pierdas esta oportunidad. Tal vez puedas empezar a trabajar hoy. Ya, hijo, date prisa. Tengo algo que hacer. Después iré a ese lugar. Seima, cálmate. Ya, siéntate. Neslihan, eres la única que puede salvarme de esa mujer. O al menos puedes alejarla de mi vista. ¿Cómo puedo hacerlo? Quiero que hagas que corran a Gulperi del edificio. Es imposible, Seima. ¿Cómo voy a convencer a los vecinos de correrla? Está bien, Gulperi ha cometido algunos errores. Pero nadie más que yo habría dicho algo al respecto. ¿Ha cometido algunos errores? Sabes que tiene antecedentes, ¿verdad? Así es. De hecho, Iclal me lo dijo. ¿Y por qué estuvo presa? No sé. Yo voy a decírtelo. Estuvo presa por tratar de asesinar a su cuñado con unas tijeras. No, no puede ser. A sangre fría, con saña. No lo creo. Y no es todo. Kadir incluso salvó a su hijo. Esa mujer se atrevió a esconder drogas en su departamento. Y el caso aún continúa. Dime una cosa, ¿tolerarías que Damla viviera en el mismo edificio que un traficante de drogas? Ay, Damla es una chica difícil. ¿Crees que serías capaz de soportar eso? Está bien, ya entendí. Esa mujer se tiene que ir de aquí. ¿Gulperi? Diga, señora Neslihan. Oye, te he estado llamando. Acabo de llegar. ¿Qué sucede? Diga. Esta noche, después del servicio, hay una junta de vecinos en mi apartamento. Tienes que venir. ¿Por qué? Eres el principal asunto de la agenda. Sé puntual. ¿Hay algún problema? Lo sabrás esta noche. Señora Neslihan, espere. Espere un momento. Escuche, no quiero perder mi trabajo. Por favor, ¿podemos hablar un segundo? Espere. Ya había hablado con usted y con la señora Iklal al respecto. Cometí un error, es verdad, lo acepto. Pero usted sabe que trabajo día y noche. ¿La reunión tiene que ver con el asunto de la policía? No puedo hablar de eso. Lo sabrás esta noche. Por favor. Culperi, corre, corre, corre. Cuánto me alegro de tenerte en este lugar. ¿Qué sucede, señora? ¿Qué va a hacer? ¿Me cortaron la electricidad? Mi nieto autorizó el pago automático. Ah, y aparentemente no lo hizo bien. Hazme un favor. Ve a decirles que reconecten la electricidad antes de que cierren las oficinas. Está bien, deme la factura y me encargaré en este momento. Ay, hija, te lo agradezco. ¿Qué pasa? ¿Por qué sonríes? Bueno, no me malinterpretes, pero creo que eres la persona más extraña que he conocido. Hace apenas unos días me seguías con ese auto último modelo. Y hoy te veo vendiendo hamburguesas en un restaurante. Dices que no te gusta, pero creo que tienes una vida muy emocionante. Sí, tal vez tengas razón. Trabajar en un restaurante, las hamburguesas, la caja registradora. Tengo una vida emocionante, pero tu vida no es tan ordinaria. ¿Y por qué? Eres distinta. No eres como tus amigos. Luces como una niña rica, pero tienes un corazón humilde. ¿Es algo bueno? Debe ser bueno, ¿cierto? Bueno, no lo sé. Ya lo descubrirás. Pecas. ¡Oye, Hassan! Artemis. ¿Quién es ese chico? Es un amigo. ¿De la escuela? No. ¿Dónde lo conociste? ¿Qué, me estás interrogando, madre? ¿Debo llamar a papá para que me represente? Vivimos en Estambul. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no hables con personas que no son de tu condición social? Quiero conocer a los padres de las personas con las que sales. ¿Artemis está durmiendo? Al fin. Dijo que tenía exámenes mañana. Bien, voy a estar en el estudio. Oye, ¿podemos hablar? Ayer no viniste, hoy no llamaste. Solo vine por mi hija. Ella me lo pidió. Aún no he podido olvidar lo que hiciste. Y tampoco te has disculpado. No sigamos lastimándonos. Así será por ahora. ¡Gracias! No sigamos. No sigamos.